Bueno, me llamo a un hombre que te agradezco. Soy de Latinoamérica de Guajajarisco. Es el único en el futuro, pues, no es demócrata. Donde hay tanta corrupción, maldeja bien. Por más a ver que hay una comunidad que te gustaría. Hay áreas que supon que son áreas, son las marías de esas.